Novena en honor a Mamantula Solemnidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2 de julio de 2010, el Santo Padre Benedicto XVI autorizó a la Congregación Vaticana para las causas de los santos a promulgar el decreto por el que se reconoce que la sierva de Dios, María Antonia de Paz y Figueroa, María Antonia de San José, practicó las virtudes cristianas en grado heroico y la proclamó venerable. 25 de junio de 2015, la Junta Médica de la Congregación para las causas de los santos dio su voto positivo al presunto milagro ocurrido por intercesión de la Venerable María Antonia de Paz y Figueroa. 12 de noviembre de 2015, la Comisión de Teólogos de la Congregación para las causas de los santos emitió un dictamen unánime y positivo sobre la causa de beatificación de María Antonia de Paz y Figueroa, también conocida como Maman Tula. 9 de febrero de 2016, la reunión plenaria de obispos y cardenales de la Congregación de la Causa de los Santos en Roma, aprobó por unanimidad todo el proceso de la causa de canonización de Maman Tula. 27 de agosto de 2016, fue beatificada en su tierra natal, Santiago del Estero. 24 de octubre de 2023 El Papa Francisco aprobó el segundo milagro que permitió su canonización 11 de febrero de 2024 Santa María Antonia de San José Mamantula es canonizada en el Vaticano por el Papa Francisco Para que un Beato sea reconocido santo se le deben reconocer dos milagros aprobados por el Vaticano La Beata María Antonia de Paz y Figueroa que fue canonizada el pasado 11 de febrero por el Papa Francisco tras atribuirle dos milagros la curación de una hermana religiosa y la recuperación de un hombre con un accidente cerebrovascular Los milagros de Mamantula El primer milagro reconocido fue en 1900 con la curación de la hermana religiosa Vanina Rosa del Instituto de las Hijas del Divino Salvador quien recuperó su salud luego de un shock séptico sin intervención médica y gracias a la intervención de Mamantula El segundo milagro se da a comienzos del siglo XXI año 2017 en la ciudad de Santa Fe fue cuando sanó a Claudio Perusini que había sido alumno del Papa Francisco en el Colegio Inmaculada Perusini sufrió un ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas coma profundo sepsis shock séptico resistente con fallo multiorgánico que lo dejó en estado grave y al que los médicos no le dieron chances de mejoría ante ese inminente desenlace le rezaron a María Antonia y se produjo el milagro de su curación la historia clínica fue enviada a Roma para ser evaluada por nueve médicos distintos de otras partes del mundo los médicos consultados no encontraron explicación lógica a la recuperación el Vaticano lo volvió a analizar y estableció lo que hizo el Papa Francisco que afirmó que esa curación se debió a la participación milagrosa de María Antonia el Papa Francisco quien la denominó la caminante del espíritu por su incansable tarea evangelizadora y la beatificó en el año 2016 y autorizó la publicación del milagro Oración Amamantula Gracias Padre Dios por tu infinita bondad y porque nos has regalado a María Antonia de San José para que imitándola llevemos a Jesús a todos los hermanos necesitados de la alegría de la salvación Te pedimos Padre que el ejemplo de Mamantula peregrina y misionera del Evangelio nos anime a vivir las bienaventuranzas caminando juntos como iglesia sirviendo con generosidad a todos especialmente a los hermanos más pobres y a quienes más necesitan de tu infinita misericordia por la intercesión de Mamantula concédenos las gracias necesarias que sanen las heridas de nuestro cuerpo y alma y nos animen la fe la esperanza y el amor para que como ella sepamos discernir tu santa voluntad y andar hasta donde Dios no es conocido y amado junto a María la Virgen de los dolores por Cristo nuestro Señor Amén Mamantula ruega por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor Amén 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 Gracias por ver el video.